No lo puedo negar, quiero volverlo a intentar Y si no vale la pena, esa será mi condena No lo puedo negar, quiero volverlo a intentar Y si no vale la pena, esa será mi condena Aunque sea solo un ratito, para demostrarte de mi cariñito Me estoy volviendo loco por darte un besito Tú eres la indicada, la que necesito Prendo Caliwit para reactivarme A mi historia de Instagram reaccionaste A mis amigos de mi le preguntaste Ahora siento de mi te enamoraste Me voy a enloquecer, esto no puede ser Con cada día que pasa siento te voy a perder Te extraño aquí en la casa Pa' que prenda la brasa Me voy a enloquecer, esto no puede ser Con cada día que pasa siento te voy a perder Te extraño aquí en la casa Pa' que prenda la brasa Vamos a hacer lo que quieras Mami, donde tú quieras A tus órdenes en todo tipo de maneras Tal vez no sé tú estás por fuera Venga y conozco un hombre de advera Tengo mania en la nevera, yo te quiero como quieras Después de aquí nos vamos en el Panamera Hacerlo donde tú quieras, o a como tú quieras No lo puedo negar Quiero volverlo a intentar Y si no vale la pena Esa será mi condena No lo puedo negar Quiero volverlo a intentar Y si no vale la pena Esa será mi condena Baby, you mine You make me lose my mind Especially we hide Tú tienes pussy tight Baby, time to ride Pónete encima, dámelo Pónemelo, dámelo Don't stop, no Mira como no Aquí estoy yo Diciendo que te amo yo Yo no puedo estar sin ti Entiéndelo Let the fight go Pa' que estemos happy tú y yo, baby girl No lo puedo negar Quiero volverlo a intentar Quiero volverlo a intentar Y si no vale la pena Y si no vale la pena Esa será mi condena No lo puedo negar Quiero volverlo a intentar Quiero volverlo a intentar Y si no vale la pena Y si no vale la pena Esa será mi condena Any ganas half away, los niggas te lo he llegado, baby El Blacks, Big Papa, 5-0-5 Record Music Ailey Promotion, Christian Selecta, all seven music Oye Black, la mataste, cabrón, no lo voy